de la lobby no entres a partida es el verificado madre mía books el pase de batalla lo quieres tú o sea ¿qué pasa chicos? bienvenidos a un nuevo video hermanos chicos el día de hoy hermanos por cierto una disculpa compas que estoy ahora mismo compas en una pequeña mudanza entonces ¿qué es lo único que puedo hacer ahora? pues no tengo ni donde agarrar aquí el micrófono apenas me descargué la temporada número 4 de Fortnite el día de hoy compas salió una nueva temporada de Fortnite la temporada pasada compas contactamos a muchos youtubers para regalarles nada más ni nada menos que el pase de batalla ok compas lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser exactamente lo mismo que hicimos en la temporada pasada compas ok a ver chicos ¿con qué vamos a empezar hermanos? vamos a empezar con nada más ni nada menos que Grefg hermanos básicamente igual hermanos que la temporada pasada entonces ahora mismo TheGrefg está con el chat solamente para suscriptores por lo que yo creo que le voy a tener que mandar dinerito amigos tengo cero bits soy un pobre soy pobre podemos comprar hermanos 470 pesos mexicanos en bits son casi dos pasos de batalla compas ok a ver chicos acabamos literalmente de pagar hermanos vean ahí está entonces vamos a cerrar esta vaina a ver hermanos vamos a ver cómo está jugando en estos momentos Grefg ok vamos a ver esta partida un poco antes de donarle porque tiene que huir por la tormenta y siento que si le voy a mandar los bits hermanos posiblemente no lo lea entonces vamos a mandarle los bits hermanos que van a decir el siguiente mensaje oye Grefg ¿quieres el pase de batalla? ¿qué? hermanos como se pueden dar cuenta me parece que Grefg ya tiene el pase de batalla porque es que no se ya tiene Iron se lo vamos a regalar a TheGrefg hermanos ya él va a decidir si quiere que se lo demos a alguno de su chat o que él se lo quede no se hermanos va a hacer lo que él quiera yo se lo voy a regalar voy a intentar regalárselo compas entonces vamos a ver que dice y dámelo todo papá dámelo todo ahora me tiraré las vendas what the fuck lo que ver chicos me parece que Grefg está en serio oye no hay nada de habilidades especiales o algo de eso presiento que va a morir por la zona y mi lancha y mi lancha joder caracara caracuro caracá llegando amigos con 40 de vida pero llegando tiene una persona vamos a ver oh 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 era increíble la jugada eh qué pena que no adiós 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 ahí lo revienta ahí lo revienta bueno le he evitado la rampa para que él me mate está bastante fresco ok a ver chicos bueno ya está amigos se acaban de reventar a Grefg vamos a hacer lo siguiente ok vamos a mandarle unos bits vamos a mandarle esta vez compas 300 ok vamos a elegir aquí varios 1, 2, 3 ahí está compas son 300 bits ahí y vamos a decirle lo siguiente ok a ver hermanos ya tenemos aquí el mensaje hola Grefg quiero regalarte el pase de batalla lo quieres tú o se lo doy a alguno de tus subs hermanos le voy a mandar 300 bits por favor por favor dormenme por favor Grefg léelo o escúchalo vamos a ver hermanos ojalá que no me ignore vamos a enviarlo a ver qué pasa ahí está compas ahí está se lo estamos enviando hola Grefg quiero regalarte el pase de batalla o quieres que se lo dé a alguno de tus subs es que no se puede tío es que son muy rápidos tío es que pasó tío esto ya está la polla macho o sea es que digo le voy a pegar un picazo y le saco la escopeta y no me ha dado tiempo ni a eso es que tío tengo que estar yo jugando con mando contra la mejor gente de PC que se me buguea el inventario y luego además con una skill base matchmaking que da putosida tío todo esto por tener más FPS es que llega un momento que haces el balance y dices play prepárate calienta que sales tío calienta que putosa pues básicamente ya se acaben de meter otra partida creo que definitivamente compas me ignoró completamente pero bueno pero bueno compas a ver de este lado compas ya hay varios que me vean aquí mandé los beats que no sé por qué se me ha quedado como que un poquito trabado pero pues ya que hay gente había gente que es lo que me decía Bugs me di yo porfa que no tengo pavos ella lo tiene Bugs te van a petar de susurros Bugs a mí Bugs lo repito Bugs a mí porfa Bugs ya lo tiene aquí hay varios que lo queremos no te preocupes Bugs compra telo tú y disfruta tu parásito pero bueno compas vamos a dejar aquí a Greve porque realmente no quiero quedar como pesadísimo con él entonces vamos a dejarlo ahí un poco ok a ver chicos bueno aquí de este lado compas ya tenemos a Losefruid no sé si la conocen compas pero fue la chica que hizo aquí unicorn series y bueno salió su skin que a muchos les gusta pero bueno compas a ver me parece que ella a ver vamos a ver si ya tiene el pase de batalla creo que ese es skin del pase de batalla si definitivamente es skin del pase de batalla compas entonces vamos a hacer lo siguiente ok a ver vamos a mandarle los siguientes bits uh espérate que creo que me parece que lo tengo que seguir entonces vamos a seguir la compas y cuánto tiempo tenemos que esperar 10 minutos hermanos tenemos que esperar 10 minutos para mandarle bits ok hermanos vamos a mandarle 100 bits le vamos a poner aquí lo siguiente hola Losefruid muy buena skin me gustaría regalarte un pase de batalla lo quieres tú o se lo regalar uno de tus viewers ok vamos a mandárselos compas a ver si nos deja ok hermanos ahora sí ahora sí que se acaban de mandar los bits vamos a ver hermanos vamos a ver mid game eso significa que si alguien te dice y te dice oh goto el hulk goto el hulk y te dice a ver si lo lee compas ojalá que lo lea compas ojalá que lo lea ¿qué estás hablando? más minis aquí frutti ojalá ojalá que lo lea ojalá vamos a esperar compas a ver si lo lee ojalá hay gente a través vamos a verlo por favor ojalá ojalá ven ah no amigos pensé que esto pensé que esto era el alerta de los bits compas a ver chicos vean honestamente compas siento que me estoy yendo con gente que tienen muchísimos viewers ok entonces por ahí es un poquito más complicado lo que vamos a hacer ahora compas es que me voy a bajar un poquito y vamos a tratar de hablar con un rock que tenga entre 400 200 viewers aproximadamente a ver alguno que tenga cámara que se ve aquí medio facherito el crack ok a ver amigos vean ahora mismo chicos ella se ve que no tiene el pase de batalla porque tiene una esquina que creo que no es el pase de batalla así que ojalá que no lo tenga el compas le voy a poner lo siguiente hola ¿quieres el pase de batalla? ya me cansé que no me contesten a LV ok amigos vamos a mandárselos a ver si contestan yo supongo que sí porque no tiene tanta gente entonces vamos a ojito 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 ¿lo quieres o no? amigos literalmente el chat le está diciendo se dice se dice sí hola ganito es tan difícil decir si lo quiero no lo quiero precisamente le estoy diciendo ya me cansé que no me contesten y no me contesta ya no entiendo esta gente compas ok a ver chicos vean le voy a escribir lo siguiente hola yo quería arreglarte el pase de batalla ¿tú lo quieres o se lo doy a algún viewer si ya me dice compas que se le dé a algún viewer de ella se lo doy a algún viewer espero que por favor me conteste que eso es súper importante simplemente dime si se lo quiero no no lo quiero te vas a ver a alguien más pero contéstame no me digas muchas gracias por eso y no me contestes más por favor enviar rápidamente a ver a ver si a ver si toca ojito ojito algún viewer tuyo hola buks grande verás yo el pase lo tengo no sé si dices el pase nivel 100 pero me lo iba a pillar pero si es el pase de en plan de pocos pavos dáselo a algún viewer de verdad amigo no hace parte que me dejan te agradezco mucho bueno ahí está ahí está compas por fin amigos estoy contento estoy contento hasta 11 mil pavos a ver a ver hay un poquito porque capaz que quería que le regalara el pase el nivel 100 pero bueno quiero regalar mejor 10 pas de batalla a regalar un pase 100 ¿me explico? a ver chicos vamos a hacer lo siguiente les voy a decir a la gente de su chat que comenten sus IDs y que únicamente es solo gente conectada cabe recalcar hermanos que yo últimamente compas estoy haciendo directos en mi canal de Twitch es verdad que ahora con lo de la mudanza pues no he tenido mucho tiempo de hacer directos pero pues me pueden ir a buscar hermanos como books con 3x ¿ok? entonces creo que está bastante está bastante fresco ok ojito ojito ¿cómo vas? plan de books pero no puedes regalar pases x100 con mantenides solo gente conectada me he metido dinero me he metido dinero me he metido dineros plan vax espérate bro porfa que voy a voy a de esto ahora ahora lo haces bro en plan te agradezco mucho que quieras que quieras tener este detalle con la gente pero me refiero voy a comprarme el pase amigo te agradezco mucho bro que que vayas a regalarle el texto a mi gente pero si puedes esperarte un ratito bro que estoy que estoy comprando yo el pase y tal y es para un video te lo agradezco bro voy a poner el submoder y lo voy a quitar chat porfa nada de en plan no pongas hides ahora a ver que lo he desactivado lo activo chat no pongas hides porfa básicamente me acabo de decir que me vaya a la concha su madre que deje de hacer eso no es cierto bueno está todo bien hermanos yo lo entiendo quiero hacer su video vamos a dejarle en paz vamos a dejarle en paz a su chat hermanos no vamos a descomprobarlos hay un poco gente compas llegamos a un punto en el que lo digo o sea yo quiero ayudar a la gente había gente había gente que si quería pero al final al final bueno igual entiendo compas que quiere hacer su video no pasa nada igual hay gente que no me contestó ni siquiera vio mis ni siquiera vio mis beats otra que no me respondió amigos ya estoy y realmente compas créanme que ahora mismo son las 4.26 de la mañana y ya estoy cansado o sea vean vean nomás la hora vean nomás la hora hermanos 4.26 de la mañana y yo estoy aquí cansadísimo entonces vamos a hacer lo siguiente ok yo honestamente chicos a ver compas yo claramente podría haber regalado el pase de batalla el pase de batalla hasta el level 100 pero creo que es mejor regalar más pues de batalla a más gente que no tenga la oportunidad de comprarlo entonces vamos a hacer vamos a buscar hermanos a un pequeño niño con pitas que no tenga pase de batalla que tenga pocos viewers que no tenga tan excelente calidad de imagen porque siento que ese pobre niño como streamer y me parece compas que posiblemente lo único que le haga falta en su stream es tener un poco más de contenido como puede tener ese contenido compas pues con el pase de batalla creo que puedo hacer varios directos que digan subiendo el pase de batalla hago los retos con los hago retos del pase de batalla con los viewers entonces me parece humanidad vamos a buscar un pequeño niño que no tenga dinero ok a ver chicos acabo de conseguir este compas únicamente tiene dos viewers hermanos puta máquina eres dios tío por seguirme te doy besitos amigos comenta por el chat se emociona compas me ha seguido alguien eh power lo seguí hermanos que books es un power de tus pitables o sea books books es un youtuber que hacías escambiando escamers tío cabrón ojito me conoce me conoce escambiando escamers si 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 el puto books no puedo no puedo no puedo no puedo no me jodas en serio no le puedo mandar beats amigos este niño bueno veídense lo curioso de este niño compas tiene únicamente dos viewers amigos dos viewers y se emociona porque una persona lo siga se emociona porque una persona lo siga compas amigos yo sé que hay youtubers gigantes compas y claramente no me van a leer por 100 bits y respeto muchísimo su trabajo que hace power no me digas a ver lo voy a ver en tweets es el mismo es el puto mismo tío a ver espera power no espera a ver xxx books power que tiene 150.000 seguidores que ese es el es el power es el 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 cuando se entere que estoy grabando un video se va a cagar hermano si te imaginas que sale un sueno video para youtubers a ver amigos le acabo de mandar un mensaje que salga en lobby y que no entre la partida porque definitivamente el audio pues a ver es un youtuber bastante es un streamer bastante pequeño entonces como que no sabe comprar bien el audio y se escucha muy fuerte y casi que no le escucho la voz entonces ahí compitas tengan mucho cuidado con los audios con vos bux a la lobby no entre esa partida es el puto verificado madre mía bux voy a llorar tío voy a llorar no, no, no no hagas eso no hagas eso bux que todo el mundo en medio para tu canal bux tío bux no, no, no por favor no llores sala lobby no entres a la partida eh, power nos hemos salido y ya power mira mi directo tío mira como estoy es que si lo estoy viendo hostia es el verificado es el verificado power ok a ver amigos vamos a llegar somos pacientes de que estoy un tío con un millón de putos suscriptores es el verificado tío encima ya estaba suscrita bux tío es que me encantan esos putos videos no, amigos definitivamente yo no puedo con estos chicos me siento te voy a agregar me va a agregar power power que me va a agregar power me va a agregar me dicen que me va a agregar power me va a agregar amigos no, el problema el problema es que padre mía tío haz clip power haz clip de esto por favor no tengo ni idea de cómo hacer haz clip de cuando me has seguido box haz clip de cuando me has seguido box madre mía amigos cuál es tu idea de epic games mi idea si el tito le acabo de mandar enviamela a mi box espacio youtube que me di que te tengo una sorpresa power power te tengo una sorpresa mejor es que te va a regalar un puto pase tío vale te tengo una sorpresa ese compadre su amigo ve mis videos youtube vale ahora te agrego eh que no estoy temblando tío mírame mírame la mano estoy temblando tío compadre ahora te la veo permítese la otra vez a ver hola hola se te escucha muy bien tío sí tío eres un grande que lo sepas muchas gracias misko mira misko fíjate la sorpresa que te tenía es de que justamente ahorita estoy grabando un video de le regalo el pase de batalla streamers sí vale ya pasa que algunos streamers pues bueno no me contestaban otros me dijeron que sí otros me dijeron que pues estaban haciendo otras cosas que no que no les molestara en su chat lo cual se respeta claramente entonces dije bueno pues ya está no pasa nada la gente no no me quieres nadie me quiere en este no es ser vale ya tengo la la cuenta creada ahora me sale comprar con paypal o enviar dinero no 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 pásame tu correo de paypal yo te lo mando vale el correo que ya he puesto en paypal ahí está hermanito bueno a ver tú me dices cuando te llegue ok ya le voy a dar a continuar y en teoría ya se te tendría guía vamos a ver ahí estaría compito a ver revisa por favor hermano que ya tienes ahí tu pasecito de batalla yo te lo regalaría pero bueno no te tengo agregado desde hace dos días a ver revisa vale me ha llegado me ha llegado me ha llegado bien bien pues bueno pues eso mi buen el tico misco está todo bien hermano te llegó otro en orden siempre tienes que seguir así así tengas un viewer así tengas un suscriptor o un video de suscriptores siempre sigue así vale te lo prometo Bux yo soy el primero en agradecerlo todo no ves que cuando más seguido te he dicho de todo cuando más seguido es lo más contento que me hace esto muy bien Tito siempre tienes que seguir así así tengas un viewer así tengas un suscriptor o un viewer en suscriptores siempre sigue así me lo prometes Tito te lo prometo dile cuántos cuántos likes cuántos likes Tito en este video 50 mil yo creo que no vale yo creo que no vale te lo prometo